Esta es dedicada a Carlos Había una chica, una chica muy bonita Que las llamaba Lillón, que le hacía muchas pollas Una chica que era una princesa Una princesa muy real Una princesa muy malo Una princesa también hará Ay, 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 mi madre Quiere hacer nacida el mundo Mi madre, mi madre Mi madre, 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 mi madre, mi madre, mi madre, mi madre Mi madre, mi madre, mi madre, mi madre Mi madre, 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 mi